¡Puja! ¡Puja! Es un parto difícil, pero tenemos que hacerlo, porque si no, se nos va a morir el niño allá adentro. ¡Puja! Bueno, contigo es solamente ver y no tocar. Pero si yo tuviera 30 años menos, de seguro yo no te dejaba escapar. Te ayudo. Ay, sí, te ayudamos. Hola, Zayda, ¿verdad? ¿Qué tal? Yo soy Wendy. Mira, te quiero ser muy sincera. Necesito a alguien que me ayude aquí medio tiempo nada más, en la oficina. El trabajo es liviano, pero es con mucha precisión y usar mucho la computadora. ¿Tienes experiencia? El chamaco viene volteado y aparte trae el cordón atravesado. No puedo hacer nada. Mejor te la llevas al hospital. Oye, no, 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 pero no te puedo decir así. Es que ya no puedo hacer nada. Ya no, no, vale que no me va ni un pelo, porque aquí me la trueno. Como las chamacas solo vienen a molar a la gente trabajadora. Ya le dije que si era el pico le va a pesar. Listo, Yobis, ya está, nos llevamos las caguamas. ¡Vámonos, vámonos! Le aconsejo que no vaya a ir de chiva, ¿eh? Porque ahora sí regreso y no la cuenta, Ruca. Está advertida. Pero esto no se va a quedar así. Los voy a demostrar. ¿Y a vos qué te pasó? Pues, me cansé de tanta madriza que me daba mi marido. Pero hoy me la cobré con un cuchillo. Doce veces. Pues, qué bueno, se lo merecía por hijo de la ching... ¿Otra llave no traen, Benito? ¿Qué quieren? ¿Cómo que qué queremos? Este terreno es mío. ¿Qué es aquí adentro? ¿Cómo que qué es mío? Aquí vivimos nosotros. Sáquese, chichón, otro lado. ¡Fuera! ¿Qué le pasa? A ver, muéstrame los papeles donde diga que esto es de usted. ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Qué tanto se traen con mi vieja? No, con su señora nada. No serás la felicidad que el día comenzó. ¡Viejo! 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 Gracias por ver el video